Hola, bienvenidos a Verbling. Hoy tenemos otra clase de principiantes. This is a beginner class. If you're a real beginner, you can join. Y en esta, sabes que puedes unirte pulsando el botón unirse a clase y puedes tener reservaciones y asegurar tu sitio durante los dos primeros minutos con una cuenta premium. En esta clase vamos a hablar sobre géneros y sobre preposiciones, ¿ok? Así que no tengáis miedo de uniros. Bueno, voy a saludar a Mario. Hola, Mario. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, bien, gracias. Muy caldo, muy caliente. Muy cálido el día, ¿no? Sí. El día está muy cálido. Muy cálido. Aquí también, más o menos, más o menos. Un poco peor. ¿Dónde estás, Mario? Estoy en mi casa. Y yo soy de Italia, de Italia del norte, o norte de Italia. Ok, sí, mira, yo soy de Italia del norte, o, 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 yo soy del norte de Italia. Ok. Cualquiera. Ok. Yo soy de Ravena. Ok. Sí, yes. ¿Has estado en España alguna vez? Sí, soy venido. He ido, he ido. He ido en España, en Madrid, en Granada, en Córdoba. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y te gusta? ¿Te gusta? Me gusta mucho, me gusta mucho. Es cálido, cálido, ¿no? Sí, es cálido, pero no más húmedo como en Italia. Ok, ok. Es cálido, pero no tan húmedo. No tan, sí, no tan húmedo como en Italia. Sí, bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues bienvenido. Gracias. Voy a ir saludando a James. Hola, James. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Estoy muy bien, perfecto. ¿Y tú? Estoy bien, también. Oye, buena pronunciación, ¿eh? Gracias. Mi mamá. Mi mamá. Muy bien, muy bien, bien. Sí, sí, noto, yo noto, yo noto. Ok. Bien. James, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. Acabo de... Desperar, despierto. Despertar, ¿no? Sí, sí. Despertar, sí. Acabo de despertar, ¿ok? Muy bien, muy bien. Pues bienvenido, James. Gracias, James. Hola, Cerbeth. Hola, ¿só vos estás? El camarero. Mi camarero, Cerbeth. Mi camarero, Cerbeth. Ya no está. No, perfecto. Mi camarero, ideal, ideal. ¿Cómo estás Cerbeth? Bien, gracias. ¿Sólo bien o muy contento? Con ganas, triste. ¿Cómo, cómo, cómo? Con ganas. Con ganas. ¿Con ganas? ¿Con ganas? Sí, con ganas. Con ganas de aprender, ¿ok? Repite, con ganas de aprender, ¿ok? Con ganas de aprender. Muy bien, así me gusta, así me gusta, Cerbeth. Bien. Bienvenido, Cerbeth. Voy con Sheila. Hola, Sheila. Hola. 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 ¿De dónde eres, Sheila? Soy de Dinamarca. Muy bien. ¿Y cómo estás hoy? Estoy muy bien. Ok. Muy bien. ¿Es tu primera clase en Verbaling? Sí, es mi primera clase. ¿Cuánto tiempo estudias español? No sé, pero... Más o menos, más o menos, más o menos. Seis meses. Seis meses. Ok, muy bien, muy bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho el español? Ya, me gusta mucho. Ok. ¿Puedes hablar en tu país español? No, 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 no. ¿No? Ok. Habla en danés. En danés, ok. No conoces españoles en Dinamarca, ¿no? No. Ok, ok. Bueno, bienvenida, Sheila. Ok. Gracias. Vale. Hoy vamos a empezar viendo, repasando, o viendo, para los que no lo hayáis visto, género masculino y femenino. Ok. Ok. Y vamos a aprender un poco de vocabulario. Mirad el chat. Mirad el chat. Hay un link ahí, ok. Ok. Yo mientras voy a compartir la pantalla. Y así podéis ver. Ok. ¿Veis mi pantalla? Sí. ¿Sí? Más grande, más pequeño. ¿Cómo? Más grande o más pequeño. Está bien. ¿Está bien? ¿Cervet, más grande? Más grande. Ok. Sheila, más grande. Ok. Un poquito más grande. Así. Ok. ¿Sí? Así, sí. Así, sí. Repetir. Así, sí. Así, sí. Así, sí. Ok. 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 Repetir conmigo. Reina. 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 A ver. Vamos a hacer una moto, ¿vale? Reina. 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 Eso. A ver. Las motos. Reina. 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 Ok. Muy bien. Reina. Ok. James. Voy a leer. ¿Ella es un o una? Una. Reina. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo entiende? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué James? ¿Por qué una y no un? Porque es femenino. Femenino. Muy bien. Muy bien. Es femenino. Normalmente, normalmente, sabemos que es femenino por la A. Normalmente. ¿Ok? Sí. Sí. Normalmente. Reina. Ok. A. Femenino. Normalmente. Ok. Ella es una reina. Muy bien. Leer todos conmigo. Ella es una reina. Todos. Es una reina. Ella es una reina. 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 Vale. Que ahora está en. Que ahora. El. El palacio. Vale. No. Repetir conmigo. Que ahora está. Que ahora está. Que ahora está. Vale. Sheila. ¿Qué significa ahora? Now. Ok. ¿Ahora? ¿Todo el mundo? Now. ¿Ok? Now. Ok. Ahora. Y esta vez. Estar. Estar. Is because. Ella está. With her body. Ok. Yeah. When you use your body. Estar. Ok. Estar. Estar en el palacio. Y. Mario. Él o la. El palacio. El palacio. Porque es masculino. Palacio. Porque es masculino. Vale. Sencilla. Ok. Eh. Bueno. No lo puedo editar así. Ah. No puedo editarlo. Es igual. El palacio. A ver si me deja. Ok. Vale. Ahora quiero que lea el siguiente. Por ejemplo. Mario. Sí. Vale. Dime qué es lo correcto. Ella es una princesa. Princesa. Uh-huh. Eh. Que ahora está en el castillo. Muy bien. Vale. Todo el mundo conmigo. Princesa. 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 Ok. Vale. Entonces. Ella es una. Porque es femenino. Sí. Muy fácil. Una. No. Un. Que ahora está en el castillo. Vale. En el castillo. Vale. No lo puedo borrar. Vale. En el castillo. Vale. Castillo. Servet. ¿Entiendes castillo? Castillo. 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 Servet. ¿Tú tienes un castillo? ¿Tú tienes? No. 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 No tengo un castillo. ¿No tienes mucho dinero como camarero para tener un castillo? Sí. ¿Sí? ¿Camarero mucho o poco dinero? Mucho o poco. Mucho o poco. ¿Poco? ¿Mucho o poco dinero? Servet. Camarero. Mucho. Mucho dinero. ¿Mucho dinero? Camarero. No. Camarero. Castillo. Mucho dinero. Camarero. Sí. Poco dinero. Pero tú, Servet, eres camarero. Sí. Poco dinero. ¿No? Poco dinero. Sí. Para. Para. Mira. Para. Repite. Para comprar. Para comprar. Para comprar. Un castillo. Un castillo. Ok. Para. Para, because it's your goal. Ok. Yeah. Ok. Tengo poco dinero para comprar un castillo. Para is your goal. Ok. Para, para, comprar. Yes. Ok. Vale. Voy a saludar. Tenemos por aquí a Marie. Marie. Hola, Marie. Marie. ¿Estás ahí? Marie o? Hola. Hola, Marie. ¿Qué tal estás? Bien. Te oigo muy lejos. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí. A ver. ¿Cómo estás, Marie? Yes, Marie. Bien, gracias. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está. Estoy, estoy. Estoy. Estoy en Camerún, pero yo vivo en Francia. Ok. Estoy en Camerún, pero yo vivo en Francia. Muy bien. ¿Y estabas contenta o triste? ¿Contenta? Estoy muy contenta, muy contenta. Por supuesto. Di, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Mira el chat. Of course. Ok. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Estoy muy contenta, por supuesto. Repite. Por supuesto. Por supuesto. Repite. No, pero Marie, cuando digo repite, me ríe. Yes. Estoy muy contento, por supuesto. Ok, ok. Mira, mira, mira. Contento. Yo, contento. Contento. Eh? Contento. Because I'm a man. Ok. Ah, contenta. Contenta. Tú contenta. Eh? Contenta. Ok. Contenta. Eso es. Eso estamos viendo ahora. Vale. Vamos a seguir. A ver si puedo bajar. Ok. Vamos con este. No sé si lo veis. Marie, ¿puedes leer? Quizá no. ¿Puedes leer, Marie? Ok. Ella es. ¿El qué? Una. Muy bien. Una. Muy bien. Muy bien. Repetir todos. Azafata. 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 Muy bien. Sigue, Marie. Ella es una azafata que ahora está en la. No, en el aeropuerto. Muy bien. Porque es aeropuerto. Eh? Aeropuerto. Vale. Está en el aeropuerto. Ok. Servet. Sí. ¿Qué prefieres tú? ¿Azafata o camarero? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres? Aeropuerto. Aeropuerto. Azafata. No. Azafata. 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 Eh? In the flight. Azafata. Sí. O camarero. Mmm. ¿Qué prefieres tú? Aeropuerto. Por supuesto. Por supuesto. Ok. Ok. Yo prefiero azafata. Azafato. Azafato. Eso es. Ok. ¿Tú prefieres ser? Mira, repite. Yo prefiero ser azafato. Yo prefiero ser azafato. Ok. Ok. Muy bien. Yo prefiero ser azafato. Ok. I prefer to be a flight attendant. O whatever. Prefiero. Ok. Vale. Vale. Vamos a seguir. A ver. ¿Quién sigue por ahí? Está Mario. Mario. Sí. Él es un marinero que ahora está en el puerto. Vale. Todo el mundo marinero. 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 Ok. Sailor. Marinero. Vale. Y puerto. ¿Qué es un puerto, James? James. James. Sí. Un puerto es un lugar donde los barcos están. 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 Muy bien. Están. 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 ¿Dónde están? Ellos. Los barcos. Ellos. Están. Muy bien. Están allí. Muy bien. Un puerto es un lugar donde los barcos están. Servet. Sí. ¿Hay marineros en los puertos? ¿Hay marineros? Vale. ¿Hay, hay, hay? Is there? ¿Hay, is there? Sí. ¿Hay marineros en los puertos? Sí. Sí. Sí, sí, pero más. Sí, hay. Sí, hay marineros están en el puerto. No, no, mira. Hay significa there is, ¿ok? Sí. Hay marineros en los puertos. En los, ok. En los puertos. Hay marineros en los puertos. En los puertos. Ok, hay, ok. Servet. ¿Hay azafatas en los puertos? No, no hay. Azafatas en los puertos. Perfecto, Servet. Muy bien. Eh, marineros en los puertos. Sí. Marineros en los puertos. ¿Hay princesas en los puertos? Sí, hay princesas en el... Sí. Sí. Ok, no, ok, ok. Eh, ¿dónde vive una princesa, marineros? Una princesa vive en el castillo. Bien, bien, bien. Vale, mira, vive en el castillo. En el castillo. Él, él, él. Porque es, ¿ok? No la castillo. Ok. En el castillo. Muy bien, muy bien, Maggie. Entonces, ¿hay princesas en los puertos? No, no hay princesas en los puertos. Ok, mira, repite conmigo. No, no hay princesas. Ok. No, no hay princesas en los puertos. En los puertos. Eso es. Muy bien, Maggie. Muy bien. Perfecto. Vale. Continuamos. A ver, James. Sí. Hablo tú. Es difícil. Él es un turista. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una excepción, ¿ok? Excepción, ¿ok? Porque acaba en A, pero no hay diferencia. No existe turista. Es un turista, si eres hombre, o una turista, si eres mujer. ¿Entendéis? Sí, entiendo. ¿Todo el mundo entiende? Entiendo. Sí, entiendo. Entonces, Maggie es una turista y Servet es un turista. ¿Sí? Sí. Muy bien. Hay excepciones. Continúa, James. Él es un turista que ahora está en la gran plaza. Muy bien, la gran plaza, la gran plaza. Ok. Mario. Sí. ¿Hay una gran plaza donde tú vives? Sí. En la mi ciudad. Mira, 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 mira. Sí. Ok. Ok, cuando dices... Ok, no puedes decir en la mi, o tienes que decir en la ciudad. En la ciudad. O en mi ciudad, pero no los dos, no simultáneos. Ah, ok, ok. En mi ciudad hay gran plaza. Una, una, una. Una, una gran plaza. Hay una gran plaza. Ok. Una gran plaza. Ok, Servet. Sí. ¿Cuántas plazas hay en tu ciudad? ¿Cuántas? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Ok. Ok. Al revés. The opposite. Hay... Al revés. Sí, al revés. Ok, mira, Servet, al revés. Ok. Mira el chat. Al revés. The other way round, ok. En mi ciudad hay dos plazas. Hay dos plazas. Repite, Servet. Sí. Al revés, dos plazas. No, no, no. ¿A qué? Es que has dicho, Servet, has dicho, dos plazas hay. Oh, oh. Y quiero que sea, hay dos plazas. Hay dos plazas en la ciudad. Ciudad, ciudad. Ciudad. Ok. Ok. Si dices en la ciudad, it's a little bit undefined, ok. Tienes que decir en mi ciudad. En mi, mi, mi ciudad. Ok. Repite. Hay dos plazas en mi ciudad. Hay dos plazas en mi ciudad. Vale. Entonces, plazas, mira, plaza. Puedes hacer plaza, como en España, o plaza. Sí. Como tú quieras. ¿Qué quieres? S o Z. Plaza. Plaza. Plaza es más fácil. Easier. Plaza. Plaza. Ok. Puedes decir plaza, si quieres. Hay dos plazas en mi ciudad. Hay dos plazas en mi ciudad. Sí. Sí. Think about this. ¿Cómo pronuncias esto, Herbert? ¿Cómo? Think. Vale. Ese sonido es este. Sí. Hola. Eso. Eso. Plaza. Muy bien. Plaza. Vale. Voy a saludar a más personas. Hola, Verónica. Verónica, no puedo oírte. Tienes que encender tu micro. Verónica. Verónica, no podemos oírte. A ver qué dice Verónica aquí. Verónica, turn on your mic, ¿ok? No puedo oírte. ¿Y Tiago? ¿Estás ahí? ¿Tiago? Ah, ahora. Ok. Ok. Hola, Verónica. Verónica, hola. Hola, 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 hola. Hola. Ok. ¿Cómo estás? Verónica, turn on your mic, ¿ok? Verónica. Verónica, Verónica. Verónica, ¿me oyes? Can you hear me? Yes. Ok. ¿Hablas español un poquito? ¿Hablas español? I'm sorry, I can't speak Spanish. Ok, ok. That's why you're here. Ok. Ok. Vale, ok. ¿Dónde? 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 ¿Dónde vives? Yo vivo en Irlanda. ¿Y tú? Ok. Mira el chat, mira el chat. Mira el chat. Mira el chat. Verónica. Ok. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde? Sí, ¿dónde? 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 Ok. Verónica, habla. Habla. Don't be shy. Don't be shy. Come on. ¿Dónde? 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 Yo España. ¿Y tú? Ok. Ok. I'm sorry. No, that's ok. Verónica. Verónica, next week, I'm going to have real beginner classes, ok? From scratch, ok? So you can stay here and listen if you want. But don't worry. Just listen, ok? Next week, we're going to have beginner from scratch, ok? Is that ok? Yes, yes, I'm sorry. No, no, that's fine. You can stay and listen, ok? Ok. Yeah. Thank you. Ok. Vamos a seguir. Aquí le tocaba a Cervet. ¿Te toca a ti? Sí. Ok. Lee esta. Ella es una profesora que ahora está en la universidad. Eso es, la universidad. La universidad. Ok. La universidad. Ok. Ok. Universidad. Ok. Sí. ¿Qué es una universidad? Una universidad es una escuela por alumnos después del colegio. Muy bien. Para alumnos después del colegio. Perfecto. Ok. Vale. Ok. Cervet. Sí. ¿Qué es un profesor? ¿Qué es un profesor? Maestro. 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 Es lo mismo. Profesor, maestro. Es the same thing. Lo mismo. ¿Qué es un profesor? ¿Qué es un maestro? Cervet. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Define. ¿Cómo te es? Define. Define, define. Sí, sí. Define. Profesora. Ok. Un profesor. Un profesor. Es. Y ahora tú. Un profesor enseña estudiantes. Ok, ok. Un profesor enseña. Teaches. Ok. Enseña. A los estudiantes. A los estudiantes. Muy bien. Un profesor enseña a los estudiantes. Magui. Yeah. Ok. ¿Qué puede enseñar un profesor a los estudiantes? ¿Qué? Spanish. Ok. Español. 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 O inglés. O inglés. O matemáticas. Ya, matemáticas, science. Historia. Historia. ¿Sí? Matemáticas, historia. ¿Te gustan las matemáticas, Mari? No. Ok. No, no me gustan las matemáticas. No me gustan. Muy bien, muy bien. James, ¿te gusta la historia? Sí, me gusta la historia. ¿Cuánto te gusta? ¿Mucho, poco, muchísimo? Ah, un poco. Me gustan más las matemáticas. Vale. Y Servet, ¿qué te gusta más? ¿Las matemáticas o el español? Español. ¿El español? Dime. Sobre eso. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ok. Repite conmigo, Servet. El español. El español. Me gusta más. El español me gusta más. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. El español me gusta mucho más, por supuesto. Por supuesto. Vale, voy a saludar a Samuel. Amaya, ocho. A Samuel. Amaya, ocho. ¿A qué tal? Ok. Adiós. Se ha ido. Vale. Vamos a ver. Ahora os voy a enseñar un poco de preposiciones de lugar. Ok. Vale. Entonces, cuando yo me muevo, ok. Yo me muevo, ¿eh? ¿Sí? ¿Entendéis? Sí. Sí. Yo me muevo, yo me muevo. Ok. Empiezo, origin, aquí, ¿no? Ok. Yo me muevo aquí, aquí. Ok. Ok. I'm moving from here to there. Right? Yeah. Ok. Yo me muevo desde, desde, aquí, a allí. A allí. Ok. Mirad el chat. Yo me muevo desde, desde, aquí, a allí. Podéis utilizar a o hasta, ok. A, hasta. No importa. Les repito. Yo me muevo desde, aquí. Sí. Yo me muevo desde, aquí. Hasta, allí. Hasta, allí. O, yo me muevo desde, aquí, a allí. ¿Para? Yo me muevo desde, aquí, ahí. Ok, por ejemplo, si reservo un vuelo, yo voy desde mi país, desde Islanda a España. Ok, yo voy desde Islanda a España. Entonces, podéis utilizar también, desde, también puede ser de, ¿vale? También puede ser de. Entonces, dos posibilidades, yo voy de Irlanda a España, o yo voy desde Irlanda a España. ¿Sí? Sí. Ok, ok. Sí. Vale, más cosas que quiero enseñaros. Cuando yo me muevo, yo me muevo, ¿vale? Y yo te digo el sitio por el que me muevo, ¿ok? I indicate you the place where I'm moving, ¿ok? Digo por, siempre por, ¿ok? Por, por ejemplo, yo me muevo por mi habitación. ¿Vale? Vale. Mi habitación. Por ejemplo, andar, andar, ¿vale? Andar. El verbo andar, que es to walk. Andar. Yo ando por mi habitación. Siempre por. ¿Ok? Yo ando por mi habitación. Yo ando por la calle. ¿Vale? ¿Vale? The street. ¿Ok? Yo ando por la calle. Yo ando por Irlanda. Yo ando por España. Yo corro por mi habitación. Yo corro por mi habitación. ¿Ok? ¿Entendéis? Sí. ¿Ok? Entonces, siempre que hay movimiento, movimiento, se utiliza por. ¿Vale? Siempre por. ¿Ok? Entonces, Marie. ¿Tú corres? ¿Tú corres, normalmente? Sí. ¿Deporte? ¿Deporte? ¿Haces deporte? Deporte. Deporte, mira. Mira, mira, mira. Deporte. ¿Tú haces deporte? Sí. Vale. Sí, repite, sí. Hago deporte. Repite, repite. Sí. Deporte. Yo hago deporte. ¿Sí? Yo hago deporte. Ok. Yo hago deporte. Ok. ¿Qué deporte haces tú? Yo, mira. Yo hago tenis. Yo juego tenis. Tenis. ¿Y tú? Andar. Ok. Yo, vale, vale. Ok. Mi deporte, repite. Mi deporte. Mi deporte. Mi deporte. Mi deporte. Es andar. Es andar. Muy bien, Marie, muy bien. Ahora, Marie, yo te pregunto. ¿Dónde? Ok. ¿Por dónde andas tú? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo andar. Ando, ando. Con jugar. Con jugar. Yo ando. Yo ando. Por mi casa. Muy bien, muy bien. ¿Por qué más? ¿Por la ciudad? ¿Ciudad? Sí, por la ciudad. Muy bien. Ok. Entonces, yo ando. Yo ando. Con jugar. Yo ando. Yo ando. Marie. Yo ando por mi casa. Yo ando por mi casa. Y por la ciudad. Y por la ciudad. Muy bien. Ok. Mario. Sí. ¿Tú haces deporte? No, no hago deporte, pero me gusta, me gusta caminar por la playa. Muy bien, muy bien. Por la playa, ¿ves? Caminar, movimiento. Sí. Y sitio, place. Por la playa. Siempre igual. Por la playa. Muy bien, muy bien. Servet. Sí. ¿Tú haces deporte? ¿Tú haces deporte? ¿Tú haces? ¿Do I live? Ok, mira, hacer. Yo, mira, hacer. Yo hago la comida. Ok. Yo hago la comida, Servet. Ok. Para comer. Yo hago hacer. To make, to do. Ok. ¿Tú haces deporte? En este caso, ¿sí practicas? ¿Tú practicas en el deporte? ¿Hace? Repite, sí. Yo hago deporte. Yo hago deporte. Ok, y ahora. ¿Qué deporte haces tú, Servet? ¿Qué deporte, Servet? ¿Qué deporte? Yo tenis. ¿Y tú? Un momento. Ok, caballero. El menú. El menú de verbos. Jogging. Ok, yo. Ok, nosotros lo llamamos footing. No sé por qué. Yo hago footing. No tiene sentido. Yo hago footing, pero lo llamamos así. Ok, yo hago footing. Ok, y ahora. ¿Por dónde haces footing? Repetir, por favor. Sí, mira. Por, por. Por. Sí. When I say por, I want to know the place. Por, ¿dónde haces deporte? Tu, a, no, no, por, por. Por, el parque, el parque, maybe el parque, quizá. Parque, sí, por el parque. Ok, yo hago footing por el parque. Yo hago footing por el parque. El parque. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Y voy a saludar a Hanú Hanoe. Hola, Hanú. Hanú. ¿Puedes oírme? No puedo oírte. No, sí, no. Ok. Vale. Entonces, todo el mundo entiende verbo, movimiento, lugar, por. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, yo corro, yo corro. ¿Por dónde? Por la montaña. Ok. Yo ando, yo ando. ¿Por dónde? Por la playa. Yo, no sé. Yo me apresuro, me apresuro. ¿Por dónde? Por la estación. No importa. Siempre por. ¿Ok? Por. Cuando no indicas movimiento, no indicas movimiento, no hay movimiento, ¿ok, Servet? No hay movimiento ahora. Sí. Utilizas en. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, yo leo, yo leo en mi habitación. Sí. No hay movimiento. No hay movimiento. No, no hay movimiento. Estático. Estático. Sí. Yo leo en mi habitación. ¿Sí? Sí. Sí. A ver. Yo leo esta en la habitación o... Sí. Ok, ok, ok. Yo estoy, because I'm here, yo estoy. Sí. Pero cuando no hay movimiento, la acción, the action doesn't have movement, la acción no tiene movimiento, es en, ¿ok? No es por. Entonces, yo leo en mi habitación. Yo leo. ¿Ok? Yo como en mi habitación. No hay movimiento. No hay movimiento. No es yo como por mi habitación. Sería como, si yo como por mi habitación, es que estoy moviéndome. Normalmente no, ¿no? ¿Entendéis? Sí. Sí. Sí, sí. Vale, eh... ¿Lo entienden, Marie? ¿Marie? Entiendo. Sí, entiendo, entiendo. Ok, eh... Vamos a ver preposiciones ahora, ¿ok? Entonces, ok, eh... Vamos a ver, por ejemplo, darme un segundo... Que las tengo aquí. Eh... Tu, 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 tu... Vale. Ok. Vamos a aprender detrás de, ¿ok? Detrás de. Y enfrente de. Bueno, mejor no. Detrás de. ¿Ok? Mirad el chat. Detrás de. Y... Enfront of. Ok. Delante de. ¿Vale? Sí. Vale, entonces... Entonces, mi pato Alfredo, el pato Alfredo, ¿vale? Lo conocéis ya, pato Alfredo. ¿Dónde está el pato Alfredo? ¿Dónde? ¿Está delante o detrás de mí? Está delante. Está delante. Ok, repetir todos. El pato Alfredo está delante de ti. El pato Alfredo está delante de Pedro. Bien, bien. Ahora, ¿dónde está el pato Alfredo? ¿Dónde está? El pato Alfredo está detrás de tú. ¿De ti? No, ok, ok. Nunca se dice de tú. De tú no, ¿eh? De ti. De ti. Ya lo veremos, ¿ok? ¿Ok? Detrás de una preposición, after a preposition, never use the subject, ¿ok? No, de tú a tú por tú, no, por ti. Por ti, de ti, a ti, ¿ok? Vale. Entonces, el pato Alfredo está detrás de mí, no de ello, de mí. Vale, vale. Vale, vamos a ver arriba. O no, encima de, encima de, encima de. ¿Sí? Sí. Encima de. Encima de. Encima de y debajo de. Entonces, por ejemplo, esto es, ¿qué es esto, Magui? ¿Qué es esto? Magui. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué? Una caja. Una caja. Una caja. ¿De qué color es la caja, Magui? Una caja es rojo. Rojo. ¿Es roja? ¿Por qué es caja? La caja. Femenino. Una caja roja. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Una caja roja, ¿eh? Mirad aquí. Una caja roja. Vale. ¿Dónde está el pato? El pato está sobre una caja. Bien. Ok. Ok, ok, ok. Muy bien. El pato está sobre. Muy bien, muy bien. Lo voy a poner aquí. Sobre. Sobre. Sería como el equivalente a on en inglés. Ok. Indica siempre contacto. Contacto, ¿eh? Sobre. Contacto del pato con la mesa. Ok. Sobre. También podemos decir encima de. Pero encima de puede ser contacto o así. Sí. ¿Entendéis todos? Encima de puede ser esto o esto. ¿Ok? Y sobre es esto. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde está ahora el pato, James? El pato está debajo. De la caja roja. Roja. Vale. Ok. Ahora, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Está debajo de la caja. Vale. Ok. Tú estás debajo de la caja. ¿Y dónde está la caja? Está. Ok. Magui. Magui. ¿Dónde está la caja? La caja está arriba de la cabeza. Vale. Ok. Ok. Bueno, utiliza encima de. La caja está encima de. Tú. No, tú no. Sí. Encima de ti. Nunca tú. No. Entenderos tu cabeza. ¿Cómo, cómo? Entenderos tu cabeza. Ah, no, no. Ok. Perdón. Ok. Ok. Encima de ti. Muy bien. Eh... Eh... ¿Qué más podemos hacer? Eh... Ok. Insight, ok. Dentro de. Dentro de. Dentro de. Ok. No cabe. No cabe. Dentro de. Dentro de. Ok. Sheila, ¿dónde está el pato? El pato está dentro de la caja. Muy bien. Ok. Y lo contrario. Outside. Ok. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Todo el mundo. Fuera de la caja. Fuera de la caja. Fuera de la caja. Fuera de la caja. Dentro de. Ok. Y fuera de. Ok. Servet. Sí. Ay, perdón. Fuera de. Fuera de. Outside. Ok. Servet. Eh... ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón. Es mí. Eh... 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 ¿Casa? No, no, no. Mira, mi corazón. Titi, 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 corazón. Corazón, ¿vale? ¿Dónde está mi corazón? Sí, corazón está en... Dentro de Pachuga. En ti. Dentro de... Eso es, María. Ok. Mi corazón está dentro de mí. De mí, no de yo. De mí. De mí. De mí. Servet, inténtalo otra vez. Tú. Y ahora di tú. Tu corazón. Mi corazón. No, no, no. O sea... Eh... You're talking about me, ¿ok? Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Está... Dentro de... Ti. Bien, de ti. No de tú, ¿eh? De ti. Bien. Bien, 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 bien. Tu corazón está dentro de ti. Ok. Eh... Ok. Sheila. Sheila. Ya. El pato Alfredo. ¿Eh? Y habitación. ¿Dónde está el pato Alfredo? El pato Alfredo está... Ah... ¿Cuente? No. ¿Cuente? ¿Dónde puede ser? Hay dos posibilidades. Dos posibilidades. ¿En qué? ¿Cuente de ti? Está enfrente de mí. No, pero digo, mira. Pato y habitación. Forget about me. Pato, habitación. ¿Por qué? I'm not sure what you want me to say. Ok. No pasa nada. ¿Alguien lo sabe lo que quiero? Y... Ok, Mari. A ver. Pato, habitación. Pato, estoy... Adentro... Sí. De la habitación. De la habitación. Ah. Hay que... O sea, hay dos posibilidades. El pato está dentro de... Ah. De tu habitación. O en. O en. ¿Ok? El pato está dentro de tu habitación. Bien, bien. El pato está dentro... O sea, puede ser el pato está dentro... Because my room is... You can be inside my room. O el pato está en mi habitación. También. Dos posibilidades. ¿Ok? Sí. El pato está... En tu habitación. Sí. Dos posibilidades. Bien, bien, bien. Ok. Y ya lo último que vamos a ver es... Porque la caja, ¿no? La caja roja. Y el pato. ¿Dónde está la caja roja, James? La caja roja está al lado del pato. Bien, bien. Ok. Al lado significa... Todo el mundo. Al lado de. Al lado de. Al lado de. Entonces, la caja roja está al lado del pato. Y el pato está al lado de la caja. Y el pato y la caja están a mi lado. Porque la al lado de indica proximity, proximidad. Ok. Yo, por ejemplo, yo estoy al lado de mi ordenador. Pero también... Porque es proximidad. Al lado de solo indica proximidad. Pero también yo estoy enfrente de mi ordenador. Sí. O sea, al lado de just proximity. Ok. Al lado de. Por ejemplo, yo vivo al lado de mis amigos. Proximity. Al lado de... ¿Qué es proximity? No sé si es el inglés. Ah, perdona. Proximidad es cercanía. Cercano. Cercano. Ok. Ok. Entonces, Sheila, tú puedes vivir cerca de tus amigos. Al lado de tus amigos. Ok. Por ejemplo, si yo vivo aquí y mi amigo vive en el apartamento de al lado. Next. Ok. Yo vivo al lado de mi amigo. Ok. 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 Y lo último es la caja. La caja, ¿vale? La caja está a la... No sé qué estáis viendo. A la derecha. A la derecha. Ok. Right. Derecha. ¿Sí? No. No. ¿Vas al revés? No. Es a la izquierda. Ok. Ok. Entonces, esto es a la izquierda. Esto es a la izquierda. Y esto es a la derecha. ¿Sí, James? Sí. No. ¿Qué? ¿No? Estoy hecho un lío. No sé qué veis. Es... Ok. 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 Mirad el chat. A los que sepáis. ¿Es así, James? Sí, sí. A la derecha. A la derecha. Vale. A la derecha y a la izquierda. ¿Vale? Izquierda. Ok. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio antes de acabar con ositos. A ver cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Un segundo. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer este mejor. Vale. Vamos a hacer este mejor. Darme un segundo. Comparto pantalla. Vale. Vamos a hacer este ejercicio. Vale. No los ositos. Vamos a hacer este. Ok. Entonces, ¿veis la habitación, no? Aquí hay una habitación. Vale. Sí. Hay una habitación. Entonces, vamos a rellenar las frases. Entonces, vamos a empezar por... Tengo a Hanu, Hanue. Hanu, ¿estás ahí? Es pequeño. Hanu, no me oye. James, empieza tú. Sí. ¿El portátil está encima de la cama? Vale. Vamos a verlo. El portátil es esto, ¿vale? El portátil es laptop, ¿ok? El portátil, ordenador. Pequeño, ¿eh? Sí. Está encima de la cama. ¿Todo el mundo? ¿Sí? Sí. Encima de la cama. Encima de la cama. ¿Sí, Servet? Sí. ¿Tienes otra posibilidad, Servet? Sober. Sobre, muy bien, muy bien. Sobre. El portátil, ¿vale? Muy bien, muy bien. El portátil está sobre de cama. Sobre la cama, sobre, sobre. Sobre de cama. No, sobre, sobre la cama. Sobre la cama. Vale. Y sobre porque está haciendo contacto, ¿eh? Contacto. Vale. Muy bien, James. ¿Qué más puede volver? A ver. Siguiente. Magui. La cama. Esta. Esta. Magui, ¿sabes? Sí. El 2. No veo. No veo. ¿Quieres más? Más grande. Ok, más grande, más grande. Más grande, no hay problema. ¿Así mejor? Uy, es muy grande. Un segundo. Ahora, ¿no? Ahora sí lo ves. Dos. ¿Sí? ¿Madrid? Sí, sí. Vale. La cama está... Vale, ya lo vemos. En la estantería. Ay, no se ve. ¿La estantería? ¿Sabes lo que es la estantería? No. Ok. Perdón, es que va lento, va lento esta estantería. Es esto, ¿vale? Mira el chat, ¿vale? Estantería. Entonces, vamos a hacer una cosa. Os voy a pasar el documento, que es que no me deja alento. Mirad el chat. Abrir el documento. Y así lo veis mejor. ¿Vale? ¿Por qué no me deja...? Marí, ¿lo ves o no? Sí. Vale, ¿dónde está...? ¿Dónde está...? Lo que pregunta. ¿Dónde está el...? ¿La cama? Sí, la cama. La estantería es donde está la radio, el reloj y el cuadro. The picture. The radio. ¿Ok? ¿Qué es la cama? La cama, ok. La cama está ahí. La cama está a la izquierda de la foto. La cama. ¿Lo ves? Sí, la cama. Eso es cama. Cama. ¿Lo ves? ¿Ves la cama? La cama está... Debajo... Muy bien. Está debajo de... Debajo de la estantería. Vale, y ahora pronuncia conmigo. Estantería. 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 Eso es, eso es. Perfecto. De la estantería. Muy bien. Siguiente. Mario, el 3. Sí, el 3. Hay una camiseta roja debajo de la cama. Vale, todo el mundo... Camiseta, repetir conmigo. Camiseta. 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 Vale, Cervet, ¿dónde está la camiseta? La camiseta... Ah, camiseta... Roja, la roja. Camiseta, la roja. La camiseta roja está... Camiseta roja. Oh, debajo de la cama. Cama, debajo de la cama. Muy bien. Y, Cervet, ¿la camiseta roja está sobre...? No. No, no, escucha. ¿La camiseta roja está sobre... ¿El qué? Ah, ok. ¿Sobre el qué? Cervet, ¿de floor? La camiseta roja está sobre el...? El floor. Ok, el suelo. Suelo. El suelo. Ok, el suelo. El suelo, ok. La camiseta roja está sobre el suelo. ¿Vale? El 4, Cervet. El 4. Hay un suéter amarillo al lado de la puerta. ¿Al lado de la puerta? ¿Al lado de, no? Al lado... ¿De? De puerta. De la puerta. De la puerta. Muy bien. Hay un suéter amarillo, ¿vale? Al lado de la puerta. Sheila, el 5. Sí, yo puedo solo ver la foto. Ah, ok, ok, ok. Es que... Oh... Ok, ok. ¿Puedes abrir este link que te voy a dar? Mejor, un segundo. ¿Dónde está? Mira, ¿puedes abrir este link? Espera, espera. Es que esto está siendo un desastre. A ver. Mira, mira el chat, mira el chat. The Verbly. ¿Ves el chat? ¿Un link? No. Ok, ok. Sí, ok. Abre ese documento y así mejor. Y era... Oh, wow. Mejor, ¿no? Un nuevo mundo. Ay, ok. 5, número 5, ok. Número 5, ok. ¿Hay un osito de peluche? Oh, I'm not good at this. Sobre. Bien, esa es una posibilidad. Mira, hay varias posibilidades. Mira, aquí hay tres posibilidades. Una es sobre. Hay un osito de peluche sobre la silla porque hace contacto. Contacto, muy bien. Hay otra posibilidad. ¿Quién la sabe? No tengo idea. Ok, ¿alguien sabe? Hay otra posibilidad. Servet, ¿otra posibilidad? Sheila dijo, hay un osito de peluche sobre, ok, sobre, muy bien. Ok, correcto. ¿Encima? Ok, encima de la silla. Encima. O hay una tercera posibilidad. O hay una tercera posibilidad. James. En la silla. Muy bien. En indica siempre where is your body, ok. Entonces, siempre lo podemos utilizar. En, en. En. A menos que haya movimiento. Si hay movimiento, si hay movimiento, no. Utilizamos por, ok. Oh, my God. So, there's por. Sí. En. Oh. Encima de. Of course. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Vale. Entonces, hay un osito de peluche sobre la silla. Hay un osito de peluche encima de la silla. Hay un osito de peluche en la silla. Ok. Tengo una pregunta. Sí, sí. Dime. When do you use enzima de? Ok. Vale, buena pregunta. Eh, vale. Caja, caja, vale. Una caja y un pato, eh. Ok. Entonces. Eh, ok. Normalmente, encima de, se utiliza en dos ocasiones. Puede ser encima de, vale. El pato encima de la caja. O el pato encima de la caja. O sea, el pato encima de la caja. Y el pato encima de la caja. Pero, pero, solo el pato sobre, sobre la caja. Ok. No, esto, el pato sobre, no, no, no. El pato sobre la caja. Ok. Vale, aquí. Normalmente, normalmente. Eh. Vale, seguimos, ¿no? ¿Quién es el siguiente? ¿James, puede ser? Número 6. Hay una cómoda. Cómoda. No sé qué quiere decir cómoda. Vale, cómoda es la mesita. O sea, tú tienes tu cama, ¿no? James. Tu cama. Sí. Hay una cama en tu habitación, ¿no? Sí, hay una cama. Vale, la cómoda es la mesita. Son las mesas, o que son el estante donde metes tu ropa. ¿Vale? Ah, sí, sí. Donde tú metes tu ropa, eso es una cómoda, ¿ok? Sí. Pero no es un armario. No es un armario, es como pequeña estante, pequeño estante, donde metes tu ropa. No es un armario, es como pequeña estante. Sí. Vale, pues, hazlo tú, James. Hazlo, el 6, la cómoda. Sí, hay una cómoda al lado del escritorio. Vale, el escritorio es donde tú, la mesa, donde tú escribes o estudias. ¿Ves? Sí, ok, sería escritorio. Mira, te lo voy a poner aquí, en el chat, ¿eh? Sería eso. El escritorio es donde tú escribes o estudias. Entonces, la cómoda es lo que hay al lado del escritorio, ¿vale? Tú metes tu ropa o metes cosas ahí, la cómoda. Vale, vale. Magui. Sí. Uy, se nos ha pasado la hora. Se me ha olvidado. No me he dado cuenta. Que estamos fuera de hora, por mucho. Ok. Bueno, pues, lo siento. Muchas gracias por participar. Y la semana que viene seguiremos teniendo más clases de principiantes. Mañana también, hay más clases de principiantes. Así que sí, os voy a pasar mi Facebook, por si queréis preguntarme cualquier duda. Y espero seguir viéndolos más, ¿eh? Así que, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.